Hola, buenos días, qué gusto que se informe con nosotros. Bienvenidos al Top Deportivo de este viernes. Buenos días, Maynard, Jorge y a todos los televidentes. Tras una hora y veinticinco minutos, dieron sepultura al cuerpo de Diego Armando Maradona. Además, atención, manudos, porque Alex López está recuperado, solo sufrió un golpe este martes, está habilitado para jugar la próxima semana. Y vamos a arrancar precisamente viendo las imágenes espectaculares de lo que fue el funeral de Diego Armando Maradona. Buenos Aires colapsó. Pablo, veamos las imágenes en la Casa Rosada, en un ambiente de locura, porque llegó el momento donde no dejaron ingresar a más aficionados a la vela a darle el último adiós al peluza. Sí, la policía de hecho tuvo que intervenir, luego procedieron a trasladarlo al cementerio privado Jardín de Luz en Buenos Aires. Sí, filas kilométricas las que se hicieron. En un principio estaba para que cerraran el funeral a las cuatro de la tarde, después la familia lo extendió hasta las siete, pero hasta ver tanta gente, la demanda que había, decidieron a las dos de la tarde ya empezar a hacer las puertas, y ahí es cuando arrancan los incidentes. Hay mucha controversia de quién tomó esa decisión de empezar a disipar a la gente que estaba esperando pasar a saludar por última vez al astro argentino. Uno de los temas más polémicos que se presentó ayer también fue que a la última pareja de Maradona no la dejaron ingresar a la vela, y le dijeron, si usted quiere ingresar tiene que hacer la fila como cualquier ciudadano argentino que quisiera ingresar, y eso evidentemente acaparó también a los medios de comunicación, ella hizo la denuncia formal. El tema Maynor ahí con Rocío Oliva, que es esa pareja, es que tiene una demanda millonaria a Diego Armando Maradona, entonces estaban esas dudas por parte de su ex esposa Claudia Villafañe, y sus hijas Dalma y Janina, que eran las que terminaban manejando todo lo que tenía que ver con el funeral. Y el recorrido de Maradona por las principales calles de Buenos Aires, era impresionante cómo la gente arriesgaba su vida incluso al paso de la carroza fúnebre. No solo la carroza, porque es que también estamos olvidando que estamos en una pandemia, y según indicaban las autoridades sudamericanas, hay un riesgo epidemiológico, pero clarísimo. En esas imágenes no pensaríamos que hace unos meses... En 2020 esto es impensado, por ejemplo. Ver esta cantidad de personas juntas, sin mascarillas, incluso hay una imagen muy fuerte, un hincha de River, un hincha de Boca, abrazándose, que solo Maradona lo graba. Sí, Maynor, y en un momento muy particular de cuando se va dirigiendo el carro fúnebre, toma mal una salida que lo conducía al cementerio. Se hace un embotellamiento y la gente está muy cerca del carro, le pueden sacar fotos, y bueno, fue un momento muy particular en ese recorrido. Sí, mientras me tomo este café que está delicioso, no sé el de ustedes cómo está, porque yo lo hice, te quedó muy bien. Espero que les haya quedado bien. Vamos a ver lo que muchos consideran lo que fue el último paseo de Diego Armando Maradona, un video que lograron captarlo por ahí del viernes anterior, lo vemos. No, 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 no. oye el niño no tiene la dimensión a quien está saludando por eso es tan importante digo Armando Maradona porque generación tras generación le va a ir contando quien fue el ídolo argentino y no solo a quien está saludando en que momento lo saludó porque de verdad ya los medios internacionales señalan que este video y este niño tal vez fue como la última persona públicamente que captaron a Diego caminando luego de la cirugía por el residencial donde estaba la casa de Maradona me saludo Diego y ese niño tiene 3 años no llega a 3 años tal vez va a contar una gran historia después vio la historia en vivo al frente de su casa vio la leyenda pasar al frente de su casa vamos a cambiar de tema porque hay información importante vamos a cambiar de tema hay muy buenas noticias para Liga Deportiva Alajualense se recuperó al 100% el ingeniero Álex López será de los 11 que podrá disponer Andrés Carevic si recordemos que abandonó el juego ante San Francisco de Panamá por la CONCACAF pero fue solamente por precaución según indicaron los médicos de Alajualense y ya se entrena con el primer equipo estará listo para la próxima semana Maino si contra el Real Estelí que será partido por la CONCACAF y yo les quiero lanzar una pregunta ¿se ha visto opacada la temporada de Álex López con la presencia de Brian Ruiz? porque para mí están haciendo un trabajo espectacular Brian con más luces Álex López un poco más ahí de bajo perfil para mí lo potenció lo termina potenciando Álex López porque le saca ese peso le saca el tener que llevar la camiseta de Liga Deportiva a la Jualense a lo más alto porque al lado de Brian Ruiz él puede sentirse cómodo jugando y puede desarrollar todo su fútbol aparte le encontró un puesto que él no manejaba el Carevic y ahora lo está haciendo de buena manera como el 5 que le da salida al conjunto manudo yo creo lo mismo en el torneo pasado Álex López ahora usa el 11 antes usaba la 10 y eso es un gran peso no solo por un número sino por la figura que desempeñaba en Liga Deportiva a la Jualense pero al llegar Brian Ruiz reflectores focos hacia él y le permite soltarse un poco más y no sentir la presión se han visto Maynor se han visto los números se han visto los partidos de Álex López y eso es para destacarle al hondureño que venía con algunas dudas pero este ha sido un torneo que lo ha hecho muy bien sí así que toda esta gestión y Álex López el Álex López va a quedar con un nombre diferente en Liga Deportiva a la Jualense si al 30 de diciembre o antes porque se ha corrido el calendario la Liga alza a la 30 yo creo que ahí es donde se va a coronar evidentemente las tres temporadas que ha tenido Álex López con la Liga Deportiva a la Jualense el ingeniero uno lo llaman el ingeniero otro es el arquitecto porque realmente tiene esa facilidad de armar de construir de guiar una estructura pero lo ves más relajado lo ves más relajado incluso lo veo más relajado cuando anota celebra y eso era un detalle muy particular en temporadas anteriores donde no lo hacía y lo ves también en su forma de expresarse fuera de las redes sociales ya se ve en el car jugando y compartiendo con Brian Ruiz se lo ve ya comiendo con el equipo y esa sonrisa más integrado esa sonrisa te muestra la capacidad que tiene el jugador a la hora de accionar en cancha y también en el tema ya del convivio muy bien son ya las 7 de la mañana con 38 minutos hablamos ahora de la selección nacional de Costa Rica porque dice Cris en Bolaños que el año con Gustavo Matosas fue perdido pero ahora Carlos Watson defiende la gestión de Ronald González al frente de la tricolor ha sido sumamente positivo entiéndame en cuanto a las conclusiones porque no hemos jugado todavía la eliminatoria vamos hacia allá es un gran momento hay mucha presión hay que convivir también con la presión más allá de los resultados que amarga que no nos gusta estamos tomando muy en cuenta qué han hecho los rivales para hacernos ver mal cuáles son los esfuerzos porque no todo ha sido negativo ahí escuchábamos a don Carlos Watson yo honestamente cosas positivas no veo en la selección de Costa Rica en este proceso en estos juegos en este año y completamente de acuerdo con Cristian Bolaños porque se han perdido realmente dos años en la ruta hacia la Copa sí llevamos dos años con dos entrenadores el primero la verdad que bueno se terminó aburriendo y se fue el segundo todavía le falta implantar un sistema que es lo que queremos ver de Ronald González está entendiendo lo que es el proceso ha ido metiendo algunos jugadores algunas sorpresas pero me parece que ya es hora a partir del 2021 que tenga ese once titular para encarar todo lo que viene para la selección sí Pablo yo no puedo estar de acuerdo con don Carlos Watson que es que dice que no todo es malo no encuentro algo bueno no puedo estar de acuerdo en que estamos mejor ahora que por ejemplo con Matosas si los resultados siguen siendo deficientes es decir con Ronald podríamos ir a la eliminatoria y pasarla pero los jogueos no denotan buen nivel en el 2020 no ganamos un solo partido sí y un detalle así como se le exige a don Ronald González hay que exigirle también a don Carlos Watson que es el asesor es el que guía a las diferentes selecciones nacionales y me parece que también tiene mucha responsabilidad en este año tan malo que hemos tenido en tema de selección nacional vamos a cambiar el tema porque otro que no está tan firme es este señor que tienen detrás nuestro Jafet Soto Molina Jafet Soto porque Herediano en Herediano aseguran que ese señor Jafet Soto seguirá en el cargo a pesar de lo que pase en las series finales el tema de Jafet Soto y la derrota contra el Real Esteli en la peor historia del Herediano en 100 años prácticamente de historia que ya tiene el conjunto rojo y amarillo generó una pequeña división en la directiva rojo y amarilla si el Jafet Soto que tanto le aporta al equipo desde varias aristas debe seguir o no como técnico del conjunto floresta Maynor pero entonces a quien se puede llegar a traer porque hoy estás muy cerca de meterte en semifinales es aparatoso obviamente el resultado que tuvo el conjunto herediano pero no tengo alguien en la cabeza que vos digas bueno sale Jafet entra este en este momento particularmente me parece que está bien que se mantenga Soto en la dirección técnica y aguantar a ver qué pasa de acá a diciembre si yo lo que siento es que para este campeonato lo va a terminar pero evidentemente si Jafet Soto y el herediano no es campeón nacional yo creo que para enero no debe seguir al frente del conjunto lo que pasa es que en instancias en las que estamos no es sano hacer un cambio no es prudente va porque le tocó y le toca seguir pero qué creen ustedes que va a pasar en enero si no quedara campeón herediano mi perspectiva y lo que yo creo es que no va a seguir Jafet Soto van a buscar otro otro entrenador si porque es que con la planilla del herediano con lo que se ha invertido en el año del centenario creo que no es prudente y además este 2020 ha desnudado un poquito al Jafet Soto como técnico porque en esa en esa silla en ese escritorio donde lo vemos es diferente es donde juega el mejor partido y es donde se convierte en el mejor estratega Pablo y Maynus Pablo con tu experiencia como futbolista y estando siempre en Camerinos y vos 39 años ¿qué tan sano es que un equipo de fútbol o una empresa como lo es herediano tenga a una figura tan fuerte como es un gerente arriba la cabeza y una figura tan fuerte como técnico y que sea la misma persona no es sano no es sano porque al fin y al cabo a quien le pedís respuestas o a quien le pedís este comentario de cómo se está desenvolviendo el equipo en cancha pero bueno muchachos vamos cambiando de tema están listas las semifinales de ascenso así que se viene bien Maynus si se vienen partidos muy interesantes a partir de este fin de semana Escazuseña se va a enfrentar a un equipo muy duro como es la ADG y Puerto Golfito que ha sido la revelación se va a medir contra Cariari este conjunto que se reforzó muy bien de hecho Cristófer Meneses recordemos que está jugando en el equipo de Cariari y se ha convertido en el referente de este plantel Escazuseña que es Liga Deportiva Alajuelense plagado de jóvenes eso da ilusión para la próxima generación juega muy bien al mando de Mauricio Montero y el equipo de Guanacasteca la ADG que señores mi criterio hace demasiada falta en la primera división los partidos serán en el Alejandro Morera Soto el de Escazuseña y el de contra ADG y el de Golfito Cariari será en el Collera Fonseca correcto fin de semana tendencia Jorge Díaz a ver Jorge que no traes hoy sorprendernos con algo va terminando la semana Jorge les he puesto muy buenas tendencias positivas la de hoy no está positiva esta es nuestra tendencia el futbolista José Rodríguez integrante del Paris Saint Germain no la está viendo buena porque se montó un fiestón que no se imaginan ustedes vean ahí el fiestón opa insisto estamos en pandemia buena fiesta de buena música y es el es el de las gafas blancas si 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 lo recordamos en Real Madrid y ella que pasó ella es su no se quien es es su novia o su ex novia no tengo la menor idea porque resulta lo mandaron a volar pero que hizo déjenme les cuento no solo hizo un fiestón sino que al parecer también le fue infiel y entonces ahora sus compañeros del Paris Saint Germain ya no lo quieren en el equipo y ellas no lo quieren en su vida si casi nada al parecer el parisino se contagió de Neymar tu compañero de equipo ¿cómo está SPSG? ¿cómo está? Icardi Wanda Yesé Neymar Neymar Di María Di María el fideo y ahí estaba Paredes está con mucho sello latino está completito no falta nadie y esa fiesta esa fiesta fue siento un poco de pena yo fue en París ¿verdad? si en París parece con amigos familiares y bueno hay que ver qué pasa y otros que no son tan amigos obviamente ahí seguimos viéndolas si dicen dicen sus compañeros que esto denota una gran falta de compromiso su ex novia supongo ahora se llama Aura Ruiz y ya denunció que primero denunció la fiestota y que le fue infiel y que no se siguieron protocolos sanitarios que ya lo vimos lo aburrido de esas fiestas ¿saben qué? muchachos que no te invitaron que no nos invitaron señores que tengan un excelente fin de semana gracias nos vamos a ir a la pausa y venimos con más información acá en Noticias y venimos con más información y venimos con más información